Saludos, mi nombre es Gringo y él es Baby Rasta y estamos aquí en Casa de América 30 años, hay una historia bien larga pero te voy a hablar de cómo ha sido la evolución del género no la evolución de Baby Rasta y Gringo como tal porque la evolución de Baby Rasta y Gringo fue como que a la par del género de venir de unos artistas que tenía unas letras tan fuertes tratar de comercializarse para llegar a la televisión para llegar a la radio ya que esta música antes era más rechazada era como que porque era lo que marcaba el barrio como tal ahora no, después de la gasolina de Daddy Yankee ya todo cambió ha sido una escala ver los frutos y las cosas bonitas que están en estos momentos de la era digital ya no son tan solo los puertorriqueños haciendo reggaetón también tenemos colombianos, venezolanos, hay gente de Argentina hay gente de acá de España también haciendo reggaetón que ya esto se forma a otro nivel más allá de lo que es cultura es lo que te puedo decir de Baby Rasta y Gringo si, me niega de tantos años, música, evolución como él está explicando desde ser bien rechazado hasta tener la aceptación me niega fue uno de esos temas que nos marcó al día desde que lo sacamos al día de hoy es uno de los temas más importantes que nos cantan y más bien cuando tú ves el video tú puedes tener un mensaje de decirle no al bullying entonces hay personas que hacen daño y pues los jóvenes pues a veces no se dan cuenta cuando hacen daño a otro joven y de eso trata el video y hay un mensaje donde nosotros apoyamos a esa víctima en el video y pues nosotros pues creo que ese fue el engagement del éxito del tema sí, entonces pues él gracias a su cara de joven, baby por eso Baby Rasta, por su carita recuerdo yo que en ese video fue la primera vez que yo me afeité la cara antes yo siempre tenía la barba y en ese video también fue como que la primera vez que me dijeron wow, qué inteligente tú eres te quitaste la barba para verte porque el video se grabó en una escuela y nosotros estamos haciendo de estudiante también pero nada, eso es uno de los temas que más marco me niega y al día de hoy es uno de los temas más fuertes que tenemos que con ese tema pues si terminamos con ese tema siempre nos piden otra porque hay que dejar una energía bien fuerte Amor prohibido fue como que cuando tuvimos ese éxito de me niega nosotros como que fue como que nos pusieron como que muchas cuchillitas en el cuello y ajá y con que vamos a venir para poder superar me niega no digo que superamos superamos, si superamos como que lo musical, como yo sueno, como suena gringo porque estábamos en una etapa de un cambio de ser unos tipos en nuestras canciones más agresivos y cantar más en lo comercial fue un reto y limpiar las letras también para poder llegar a la radio y sí tuvo ese mismo impacto pero yo creo que fue porque me niega nos abrió muchas puertas fue como decir hey estamos aquí de vuelta so que no es fácil mantenerse y estar 30 años y dando basta ¿Y amor prohibido o cómo le era el video de amor prohibido? Amor prohibido una chillería el beso el beso es es bien especial todo por el video no no tanto por por querer llevarle el mensaje de de lo que se trata el beso sino tener una parejita de síndrome Down que nos dieran ese privilegio de trabajar con ellos porque tú sabes que eso es como que ellos son bien intocables no ni se habla mucho de ellos pero son personas muy especiales y para nosotros fue algo súper emocionante trabajar con ellos son bien chulitos de hecho son son pareja actual están casados en Puerto Rico y y de verdad que es algo muy especial ese video del beso y no es y no es y no es y ya tocando ese tema no es algo común en nuestro género casi siempre se los videos pues son más alegría mujeres sexy enseñar lo que es lo que quieren ver los jóvenes entonces imagínate grabar un video llevando un mensaje una pareja síndrome Down con condiciones que las personas a veces no los entienden atrevernos nosotros porque el director del video Luis Martínez él le había presentado esa idea a otros artistas bien grandes colegas grandes y nunca le dieron la oportunidad de crear esa idea porque él tenía familia una sobrina con síndrome de Down y tenía esa idea y nunca se la dejaron o sea crearla y entonces cuando empieza a trabajar con nosotros nos trae esta idea a ver si nosotros nos podíamos atrever cómo encajar una letra con con un video con una narración así como como es el beso exacto los cotizados es una una producción después de tantos años verdad una pausa también de de no grabar nos vino la era del trap rastas se montó en esa ola con todos esos traperos con con Brian Mayer Anuel con todos esos chamaquitos que están en el trap Noriel y cuando vienes a ver el público de nosotros está pidiendo música y entonces ahí es donde nos juntamos hicimos este disco y acabó de salir hace poco nosotros venimos trabajando el YouTube cuando no se creía en la música dentro o sea mis colegas diría yo que fuimos de los primeros que empezamos a poner contenidos que no sean videos nada más porque muchos de nuestros colegas top en aquella época lo único que hacían era poner los videos y ya nosotros pues lo trabajamos por necesidad no voy a hablar el por qué pero en un momento dado cuando estábamos por debajo de todos esa fue la plataforma que pudimos decirle al público aquí estamos con nueva música y y a través de esos tiempos nosotros decidimos tanto de dar los videos musicales como también dar los videos de los shows como también hacer los informations de cómo se hacen los videos si fuimos de aquellos que empezaron a que tú sabes que a todos los temas no se le puede hacer videos pues tenía su carátula le hacíamos su arte para cada diferente tema cuando llega The Haunting llevamos como cuántos años sin sacar un disco después de los cotizados llevamos siete ocho años sin sacar un disco y yo yo me digo quiero traer algo nuevo al público no quiero que los temas hoy en día tengan una foto ya para mí como que como que obsoleto y hacerle un video a cada tema visualizer que es lo que está ahora que vaya con el mismo concepto del disco y The Haunting pues vas a encontrar que todos los temas tienen una animación diferente con también con los artistas que sale sale Yandel sale Señor Hyleno sale Alecifido sale Polaco y Lito que fueron unos artistas de rap que en los tiempos de los 90 tenía guerra con ellos liricales sale Cosculluela sale varios artistas en este disco de verdad que es un disco que si John Zeta Noriel es un disco que que el que conoce es más para el fanático no fue un disco como que vamos a casar ok la música hoy hay muchos estilos de música en estos momentos no vamos a meternos en estos tipos de género cuando digo género me digo los ritmos diferentes que sea aparte de lo que es el reggaetón de lo que es el rap y lo que son los maleanteos pues quisimos darle al público las raíces de nosotros todo lo que hemos hecho y The Haunting es eso es como un refresh para decirle a los fanáticos voy por ti por eso se llama La Cacería porque vamos a empezar de nuevo a sacar música por primera vez me disfruté este álbum no fue como que más de negocios quisimos hacer bueno sin pedirte permiso me dio la gana con la música pero es que esa es la idea cuando una persona siente la música que hace lo que tú quieres hacer esa es la reacción que va a tener muchas veces los artistas pues hacen lo que está en tendencia y a lo mejor no lo siente pero lo que pide la disquera o lo que está pidiendo no sé pero en este este disco nuevo que estamos preparando ya lanzamos un nuevo sencillo que se llama El Final y un afrobeat y nosotros estamos como que tan contentos por la buena aceptación porque es el tema del verano e incluso el video que le enseñaste es a él ah si utilizamos unos niños que son bien famosos de África que bailan y de verdad pues me cogió me emocioné cuando vi el video cuando lo hicieron cuando me lo enviaron me emocioné nosotros dijimos pues vamos a intentar a ver si le corre la música si lo hacen y de verdad cuando me llegó el video olvídate se me aguaron los ojos de la alegría y más que esos niños pues son son bien famosos llevo mucho tiempo viendo sus bailes el crecimiento de ellos y de verdad que estoy súper contento por esa parte y si el disco es muy 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 más allá de lo comercial de lo que vivirás tígringos han atrevido a hacer el disco de ahora se va a llamar el final también yo lo veo muy sabroso porque como te dije nosotros venimos de un tiempo donde nos rechazaban mucho con el estilo de música no nos entendían y nosotros pues nadrábamos lo que veíamos en la calle yo nadraba lo que veía en mi barrio lo que sufrían mis amigos lo que vivían en las esquinas y es muy chocante para la sociedad escuchar esas cosas si se sabe que existe pero no que lo digan por aquí y y si tuve esos esos rechazos y el género también pero el crecimiento es como wow como que tuve empezar a ser un hueco para hacer la azafata para construir las columnas y que llegue esta nueva generación y pongan el wifi las fascias las estatuas y todo eso o sea el edificio lo que hoy conocemos como la música urbana lo que es el reggaetón como tal es un edificio imparable musicalmente imparable yo pues yo me siento muy contento muy agradecido con la vida y la música y la oportunidad de nosotros de tener una edad de jóvenes de 14 y 15 años y a la actualidad todavía estar vigente y ver este crecimiento que la música de momento cuando comenzamos no tiene un nombre este género pues ahora lo conocemos como reggaetón pero 10 años atrás de reconocerse como reggaetón se conocía como rap y reggae entonces no tenía un nombre y nosotros ver esa evolución mira ya por lo menos tenemos un nombre se llama reggaetón el género no existía porque estaba el merengue la balada y era como él dice era algo nuevo éramos rechazados era más de la calle entonces pues la calle nos adopta hasta lograr llegar a la televisión la radio y ver como de una isla tan pequeña a Puerto Rico de estar en los barrios y en este lugar esta actividad pequeña a lograr llegar a estadios en escenarios grandes en diferentes países y incluso llegar aquí para nosotros es como que yo lo veo wow hasta donde ha llegado porque venimos desde allá poquito a poco hemos cautivado el corazón de millones de personas y pues es un negocio los promotores les encanta y olvídate es el momento y estamos yo veo esta evolución y yo no lo puedo creer este es bien bueno yo digo que gracias por la oportunidad y gracias a ustedes por abrirnos las puertas y poder transmitirle y hablar un poco de nuestra historia a su público y a sus seguidores y gracias por la oportunidad también muchas gracias Gracias.